Pero el día lunes no están considerados los jugadores del Club Liga de Quito, tampoco los jugadores del Club Independiente del Valle, ya que ellos se encuentran en la Copa Internacional mitad del mundo. Tienen partidos hasta el día domingo que juegan las finales. La dirigencia nos da el apoyo total para concentrar todas las semanas. Es así que nosotros ya arrancamos el trabajo. Los microciclos serán en Quito, serán en Guayaquil y tenemos previsto ya comenzar a hacer partidos amistosos también con las diferentes categorías para seguir viendo jugadores y que no se nos escape ningún talento. Tenemos la base de jugadores que ya jugaron al Sudamericano Sub-17. Sobre esa base trabajaremos. Tenemos ya las referencias de los respectivos profesores que estaban en su momento con esos muchachos y así nosotros ya podemos adelantar e ir ya empezando el trabajo de buena manera. Ahora en mi rol de asistente estoy más cerca del profe para ayudarlo, ayudarlo dentro y fuera del campo de juego en diferentes funciones, pero con la misma ideología, hablando con el mismo idioma, y en eso el hecho de ya trabajar con el profesor Rodríguez 10 años, creo que nos da la suficiente confianza para seguir conversando, seguir dialogando y sacar conclusiones positivas. Hemos logrado a dos clasificaciones mundiales, al de México 2011, al de Chile 2015. Tomamos el reto también de asumir la Sub-20 para el Sudamericano 2017 y también clasificamos al Mundial de Corea. Y en su momento estuve con la profesora Vanessa Raus también colaborándole en la selección mayor femenina y la cual también clasificamos al Mundial de Canadá. Han sido bonitas experiencias. Y ahora con ellos vamos a los bolivarianos, que será en el mes de noviembre, y lo vamos a hacer de muy buena manera. Estamos conscientes del cuerpo técnico que debemos trabajar fuerte y los chicos también ganarse un puesto cada día, no en cada entrenamiento.